¡Prepárate para una explosión de adrenalina! No te pierdas nuestro tercer episodio dedicado al AeroShow Cozumel 2015. Recuerda, te esperamos a partir de las 9 de la noche y vive la experiencia como nunca. AeroShow Cozumel con sus repeticiones los días martes, jueves y sábado a las 4.30 de la tarde. AeroShow Cozumel